Ya hemos conocido el sabor del látigo Las plegarias, el hambre y la obediencia ciega Cuando entró la luz por la ventana Lo juramos por nuestros hijos Jamás volverán a sofocar nuestra rabia Que volamos de amar, que maldita La bandera roja, los mundos tocan Y ahora vemos nuestras obras reducidas a escombros Nuestros libros quemados, las cosechas arrasadas Con lágrimas y llenos de ira Le afirmamos nuestro juramento Jamás olvidemos humillarnos ante ningún señor ¡Gracias! 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 ¡Gracias!